Muy bien, estimados estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Bolonesi, les damos la bienvenida a esta primera sesión del curso de Educación para el Trabajo en la Especialidad de Computación e Informática. En esta oportunidad quisiera poder compartir, comenzar, perdón, con esta imagen que tenemos en la pantalla, en donde podría significar muchas cosas. Si yo le preguntara a usted qué es lo que percibe en esta imagen, y si es más, le pudiera decir qué significado cree que tiene o representa esta imagen, podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Algo concreto que quisiera compartir el día de hoy, de que esta imagen bien puede estar representada a cada uno de nosotros en este momento. De dedicar tiempo para conocer algo, para saber algo más. Porque en la vida nadie lo sabe todo. Alguien sabio una vez mencionó, solo sé que nada sé. Bajo ese principio, quisiéramos poder comenzar nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy, aprendiendo algo más, ¿no? Para albergar nuestro conocimiento, algo que más adelante nos ilumine con el saber. Muy bien. El año pasado, con los que estuvimos trabajando en el Colegio Bolognesi, se ha estado trabajando con el programa Scratch, que viene a ser un lenguaje de programación, ¿no? Y que de manera divertida, te puede ayudar a desarrollar lógica en cuanto a los procesos ordenados que que nosotros quisiéramos que la computadora pudiera realizar. Entonces, vamos a leer algunos conceptos básicos, ¿ya? Tenemos acá unas diapositivas. Scratch es un programa gráfico. Gráfico significa de que observamos de manera gráfica el proceso de los pasos que que queremos que la máquina realice. Este este programita fue desarrollado en en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, de donde ha salido buenas invenciones, ha salido bastante trabajo de investigación y Scratch no es la excepción. está destinado este programa este programa de programación este lenguaje de programación, perdón, a niños y jóvenes de tu edad para potenciar facultades de lógica de programación. además dice sirve para expresar ideas de forma creativa y lógica. Esta palabra lógica tiene que ver mucho con orden. Para poder realizar cualquier acción, para poder realizar cualquier trabajo, siempre el cuerpo humano ha utilizado lógica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera limpiar el segundo piso, es algo lógico que primero debo de subir al segundo piso, ¿no? De donde me encuentre. O si estoy en el tercero, bajar al segundo piso. A eso me refiero. La lógica el orden. Además, programar es dar órdenes a la computadora para que haga o haga, perdón, lo que nosotros queremos. O sea, yo ordeno a la computadora y la máquina lo hace. Pero ojo, no confundamos. Si yo dijera, a ver, computadora dibujo en una casa, eso no es programar, sino es darle órdenes en su lenguaje en que entiende para primero empezar a dibujar las paredes de cuánto por cuánto, empezar a dibujar el techo con cuánto ángulo de inclinación. Entonces, a eso me refiero a las órdenes. ¿Ya? A las órdenes que la computadora entiende para que pueda realizar el trabajo que estamos pidiendo. Para ello, hay un término importantísimo que poder en este momento recordar. Algoritmo. ¿Ha escuchado alguna vez sobre esta palabra algoritmo? Dice, es una lista finita de instrucciones. Un listado. Es algo como cuando mamá va y te dice, bien, Jorge, vaya a la tienda y compra panes, compra cebolla, compra tomates, compra fruta. Ese es un listado. ¿Sí? Finita es algo que se puede contar, un listado de diez, un listado de cinco, qué sé yo. Pero en este caso, para la computadora, un algoritmo viene a ser un listado contado de instrucciones claras y bien definidas para cumplir con una tarea o hallar la solución de un problema. ¿Qué es una instrucción? Son órdenes para caminar un paso, por ejemplo, para girar a la derecha 90 grados, para cambiar de color de escenario, etc. ¿Qué es una lista? Una secuencia en orden. ¿Sí? Un listado va a ser una secuencia, pero en orden. Finito no tiene, que tiene fin, ¿no? Nuestro listado puede ser de diez instrucciones, nuestro listado puede ser de cinco instrucciones, qué sé yo. Muy bien. ¿Qué es un bucle? Bucle o ciclo en programación es una sentencia que se realiza repetidas veces, ya, tengamos en cuenta eso, repetidas veces, es un bucle o ciclo, otro aislado de código también conocido, hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. Por ejemplo, podríamos crear un bucle o un ciclo que diga a un objeto específico repetir diez veces, ¿qué va a repetir? Espera cinco segundos, cambia de disfraz y avance diez pasos, por ejemplo, eso podría ser un bucle. ¿Cuándo acabe? ¿Cuándo acaba este bucle? Cuando termina la cantidad de veces que uno está indicando. Lo vamos a ver en la práctica el día de hoy. Muy bien, entonces, ahora sí, chicos, del segundo de secundaria vamos a trabajar con la aplicación del Scratch, ¿ya? En este caso, no vamos a utilizar la versión 1.4 ni la 2.0, si no vamos a trabajar con la versión 3.0. La 3.0 se trabaja en línea. Para ello vamos a escribir scratch.meet.edu Esa es la dirección de la página web del Scratch. ¿Ya? Ok. scratch.meet.edu Vamos a compartirlo así. Scratch.meet.edu Esa es la página principal. Excelente. Ahora sí. Para poder ingresar acá necesitamos iniciar una sesión lo cual lo encontramos en la parte superior derecha. Hacemos clic en iniciar sesión. Nos piden dos cosas básicas. Tu nombre de usuario y tu contraseña. Yo tengo mi nombre de usuario creado acá. Wilber Girón M y mi contraseña que a continuación lo ingreso. Si está todo correcto me va a aceptar. Muy bien. Como sé que he ingresado aquí en la parte superior va a aparecer mi nombre de usuario Wilber Girón M. Quiere decir que ya estoy logueado. Ya he ingresado de manera correcta. Excelente. Ahora vamos a ir a continuación al botón crear. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos este botón crear? Aquí parte superior al lado de scratch tenemos botón crear. Un clic. Esta es la actividad que van a realizar. Ya si usted puede seguir paso a paso lo que estoy indicando sería muy bueno. Entonces ya hemos ingresado. Este es el entorno del scratch 3.0 Ya la versión en web perdón. Acá tenemos el ícono principal. Si queremos cambiar de idioma lo cambiamos por aquí. Está en español hay que dejarlo ahí. Es el idioma en la que nos entendemos ¿verdad? Acá tenemos el archivo algunas opciones de archivo como guardar una copia en editar tenemos para poder editar el proyecto que hemos realizado algunos tutoriales por acá. ¿Sí? Ustedes ya lo pueden investigar luego. Aquí este cuadro indica el nombre del archivo. A ver vamos a guardarlo ya y a medida que vamos avanzando se va a seguir guardando los cambios. Por ejemplo trabajo de animación vamos a llamarlo. ¿Ya? Trabajo de animación luego vamos a compartirlo esto como parte de la tarea y bueno acá está mi nombre de usuario mis cosas son mis archivos que yo a medida que estoy desarrollando proyectos aquí se van guardando en mis cosas si es la primera vez que estás ingresando acá bueno va a estar vacío la carpeta mis cosas vamos ahora por aquí abajo código disfraces y sonidos tres cosas básicas acá no tenemos por qué preocuparnos es bien difícil de perder de perder nos acá perdón en código vamos a encontrar la manera como vamos a codificar como vamos a enviar los bloques de instrucciones aquí al centro aquí al medio si este área en blanco que encontramos aquí al medio es el área donde vamos a trasladar todos los bloques de esta parte de acá según nuestras necesidades ya disfraces nos hace ver que el objeto que he elegido acá que es el gatito cuántos disfraces tiene y si los tiene también y si no tiene solamente va a estar con una sola imagen sonidos para insertar imágenes o perdón sonidos cuando la necesitemos vamos a regresar al código en código es importante entender de que aquí tenemos el menú principal por colores por ejemplo movimientos de color azul y acá todos los bloques de movimiento encontramos apariencia de un color definido y todos los bloques de apariencia sonido todos los bloques de sonido eventos control etcétera ya cada uno que yo según mis necesidades estoy encontrando lo traslado por ejemplo de acá mover 10 pasos lo puedo trasladar acá para codificar aquí voy a codificar al objeto que tengo seleccionado en este lado es objeto 1 que estamos viendo acá en la parte inferior de la pantalla todo comienza ustedes recordarán el año pasado lo vimos todo comienza todo debe de comenzar con un perdón con un botón de control que botones de control conocemos nosotros la banderita el más conocido ahora si yo no necesito este bloque puedo regresarlo acá y soltarlo ahí y va a desaparecer si entonces volviendo a los botones de control tenemos acá una banderita que nos permite comenzar las acciones si por ejemplo yo estoy indicando de esta manera mi ciclo de instrucciones al hacer clic en bandera significa hacer clic aquí va a empezar a desarrollar ciertas instrucciones correcto muy bien para ello vamos a comenzar ya sabemos que este es el área de la comunicación esto es el escenario todo lo que estoy programando aquí en el medio jalando bloques desde este lugar vamos a visualizarlo aquí como está quedando nuestro trabajo si cuando yo traslado a este objeto donde vaya aquí es importante que usted observe los puntos x y y como varían por ejemplo muevo al gato acá x es menos 24 y 120 muevo el gatito acá x es 174 y y menos 113 muevo acá x menos 159 y y 30 esto es principio del producto cartesiano ya hay que recordar ese tema del producto cartesiano un eje y vertical eje x horizontal x positivo y positivo y positivo x negativo es principio básico de lo que ustedes aprendieron hace tiempo atrás es por eso que cambia cada posición del gato cambia el punto de el eje x y el eje y ya muy bien entonces ahora si vamos a empezar con nuestra primera práctica vamos a estar con banderita todo va a comenzar con banderita para el objeto 1 que vamos a decir a ver vamos a utilizar ubicación por ejemplo aquí el gatito está en eje x1 y y39 pero yo no deseo que comience ahí yo deseo que comience en un lugar digamos aquí ya yo deseo que comience en este lugar entonces le llevo ahí y automáticamente da una lectura de que x es menos 186 y y 47 menos 47 entonces como le digo acá que cuando presione bandera se ubique el gato en esa posición x y y voy a movimiento y coloco este bloque que dice y miren ve como se va enganchando como un rompecabezas ya x habíamos quedado acá menos 190 y acá menos 64 menos 64 listo enter que quiere decir que al presionar esta banderita el objeto 1 va a irse a la posición x y mencionada bien ahora en nuestras diapositivas hemos estado observando el tema de un bucle ya vamos a hacer el ejercicio del tema de un bucle es un ciclo de programación que realiza repetidas veces vamos a ver volvemos acá donde encontramos los bucles aquí en control todos la la que se